El Pleno de la Corporación Municipal de Ayuntamiento de Puerto Llano debatió la tercera modificación de créditos de la legislatura y que asciende a 3.455.000 euros. La referida propuesta fue aprobada por los grupos PSOE, IPP y contó con la abstención de Izquierda Unida. Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Puerto Llano, nos habló de la importancia de esta modificación de créditos. La modificación de créditos consiste principalmente en dotar unas partidas que son necesarias de realizar de forma urgente y hemos cogido dinero de otras partidas que no se podían hacer porque no había proyectos realizados. Llámese las partidas de reparación de la piscina, de poner un bar en la piscina y sobre todo la accesibilidad para la asociación, donde está la Asociación Española contra el Cáncer, adaptar los baños y la accesibilidad por las escaleras a la vez que se iba a poner el suelo nuevo de los servicios sociales. Realmente la partida importante, que era 2,8 millones, es adelantar el dinero que tenemos que pagar para una sentencia judicial, pero realmente esos 2,8 millones nos generan intereses. Había una sentencia judicial que había que pagar, que eran 2,8 millones, y ese dinero lo adelantamos con el remanente de este año y el año que viene tendremos 2,8 millones para poder hacer inversiones en la ciudad. Están cerrando los presupuestos, pero es cierto que con 2,8 millones podemos hacer invertir en la ciudad, sobre todo en mantenimiento, que la ciudad lo necesita. Félix Canal, del Grupo Voz, también hacía valoración de la sesión plenaria. El voto favorable o el voto de apoyo al Gobierno para anticipar el pago de las sentencias y sobre todo muy dirigida también al reforzamiento de infraestructuras deportivas o de infraestructuras de ámbito social. Y no solo se habló de la modificación de créditos, también salió a la palestra el mantenimiento de edificios municipales y accesibilidad, las calles Jaén y Alejandro Prieto, la herencia socialista, los puntos PID, la creación de partidas de emergencia y cooperación internacional, la necesaria aportación de agua a las lagunas de las Pocitas del Prior e incluso del uso del Museo Cristina García Rodero. Por su parte, Adolfo Muñiz, portavoz del Grupo Socialista, nos contaba lo siguiente al concluir el Pleno. Como se ha visto, hemos estado a favor de la modificación de crédito, que esta modificación de crédito, como se ha dicho, ese dinero es un dinero que se saca de un remanente de tesorería, como muy bien ha explicado el concejal. Ese remanente de tesorería de 15 millones está en las cuentas de este ayuntamiento. Nadie lo puede negar. Nosotros estamos a favor de que se haga cualquier manifestación cultural. Le damos las gracias a la Asociación Luz del Alma de esta feria de esoterismo en la ciudad. Estamos encantados. Lo que no nos parece correcto es que se haga en un edificio que se acaba de declarar Centro Regional de Fotografía en marzo. O sea, que en marzo se declara, abril y mayo, dos meses que tuvimos después de que se declarase Centro Regional de Fotografía. A partir de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Llevan seis meses en el cual yo creo que este gobierno tendría que haberse puesto en contacto con la Junta que no lo han hecho. Me consta que no lo han hecho a este respecto. Y luego las obras de la EDUSI entiendo que la obra de Alejandro Prieto pues tengan problemas con la empresa. Pues que lo digan, pero que no digan que es que no tienen los proyectos porque ese proyecto estaba firmado el contrato y los proyectos están... Que dejen de hablar de proyectos y que hablen de realidades. Los proyectos están... Lo que pasa es que los proyectos están en cajones. Guárdalos. Para impulsar los proyectos hay que mandarlos al departamento de contratación y que se adjudiquen. Eso es lo que hace falta. Gracias por ver el video.